Es más, mi querido Ricardo Sevilla, yo reto a Xochitl Galvez, como indígena, como gente del pueblo, gente que, una mujer que ha salido de abajo, que venga y que me permita entrevistarla aquí, en estas zonas aledañas al Zócalo Capitalino, aquí que la vean. Venga para acá, venga para acá, se salieron del trabajo. Pero que venga a sentir el calor del pueblo mexicano, la gente de a pie, mi querido Ricardo. Este es un reto de sin censura, muy respetuoso, para que escuche las opiniones de esta gente tan indígena como ella, tan de a pie como ella, tan luchona como ella, y a ver qué pasa, ¿no? Aquí siempre estamos esperando y viendo pasar a la gente, pues nada arreglado, nada... ¿Qué pasó, jefe? ¿Cómo está? Nada controlado en algún estudio de estos de televisión de sus amigos, mi querido Ricardo. Aunque dudo que acepte, aunque dudo que acepte el reto. Y no debería rechazarlo, Vicente, porque ahora se está colgando de la narrativa de la 4T, ahora dice que ella siempre ha estado del lado del pueblo, que ha votado por los programas sociales, que piensa mantenerlos. Entonces, debería, debería de aceptar este tipo de entrevistas y debería de ir prácticamente a todos los medios de comunicación, no únicamente con Hernán Gómez Bruera, no. Debería de ir a espacios libres, espacios independientes, para tomar la temperatura real de lo que está sucediendo en el pueblo de México. Y ahí se va a dar cuenta de que todo esto es una ficción, que en Alasraqui, con sus amigos, la empiecen a defender, tenga amigos por todos lados, en los medios de comunicación corporativos, en el Heraldo, en el Universal, en Milenio, en las televisoras, en Azteca, en todos lados, que comienza a tener estos falsos amigos, es la construcción de una narrativa ficticia. Ella, en la realidad palpable, no es aceptada por el pueblo de México y tendría que bajarse de su nube e ir a hacer estos recorridos, no grabar en la noche, donde ya no me van a ver, porque si me presento ahí en la calle de Moneda, a ver cómo me va, a ver cómo salgo de ahí, ya ha salido por pies en muchas ocasiones, porque la gente no la acepta, la gente la cuestiona, la gente sabe muy bien que no es esta historia de que viene desde abajo, que es una persona que se ha formado en el pueblo y sus huestes. No, absolutamente no, ella es, y lo decíamos hace apenas un par de semanas en una investigación, la que apapachó a Arne Vance Rutten, o como sea que se llame este personaje, que ha desaparecido y ha desaparecido precisamente porque, pues, ella le ayudó a solapar una empresa que ahora está trabajando precisamente en el Estado de México y con el PRI, tiene esos pactos, esta crítica que hace de dientas para afuera hacia el PRI, pues le está cayendo ahora como una regadera de agua sucia, porque, pues, imagínate nada más, ahora pretende representarlos. Es un fraude, querido Vicente. Sí, así es, yo también suscribo, ¿por qué no decirlo? Esa idea de que es un fraude la imagen que le están construyendo a Xochitl Gálvez y con mucho dinero hay que también mencionarlo. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura para que esté al pendiente de tus columnas, de tus espacios en YouTube y también de los hilos que publicas en Twitter? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así, nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24, en los diarios del Grupo Cantón y síganme, por favor, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media, es viernes, viernes de literatura. Y síganme, por favor, desde luego, aquí en La Familia Sin Censura, medio de comunicación, de dudosa reputación, de acuerdo con la UNAM, pero evidentemente, pues es un descrédito porque nos tienen, como decimos en el pueblo, cus, cus, les da miedo. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente. Claro que sí, maestro, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin ser...